Ojalá y de verdad no lo hayan sorprendido el día de ayer 28 de diciembre. Yo le advertí, le comenté, le informé para que estuviera pendiente porque pues recuerde que para muchos se toma como el día de los inocentes el 28 de diciembre y hay quienes luego se la creen, hay quienes luego se la creen porque por ahí incluso hubo algunos problemas en algunos lugares donde por querer sorprender a algunas personas pidiendo prestado o pidiendo cualquier cosa, pues salieron mal, salieron, hubo problemas aéreos allí en algunos, por ahí en algunos lugares. Así es que espero de verdad que a usted no lo hayan sorprendido, que todo haya estado bien en este 28 de diciembre y hoy 29, pues ya en los últimos días, en las últimas horas ya está en agonía precisamente este año difícil, este año complicado, este año preocupante seguramente para usted y para todo, para todo nuestro auditorio, todos aquellos que pues nos ven y nos siguen, de verdad un año preocupante en todos los sentidos, llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, por supuesto, en temas de política y lo que nunca, luego pues estamos viviendo ahorita en estos momentos difíciles en los temas de salud y por supuesto corrupción e inseguridad, difícil en todos, pero en todos los sentidos, vemos cómo de manera preocupante se incrementan los índices delictivos, vemos cómo de manera preocupante se incrementan los índices de asesinatos, asesinatos en lo general, pero de manera preocupante el incremento de los asesinatos de mujeres. estamos apenas, bueno ya por finalizar diciembre, pero en estos, en este mes, en lo que va del mes, ya son 19 mujeres asesinadas en el estado de Michoacán, nada más en el estado de Michoacán. Es triste y lamentable, de verdad, pero esto es preocupante, porque ¿dónde están las autoridades? De verdad, yo me pregunto, ¿dónde están las estrategias? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Ahorita se pueden justificar y decir que están ocupados con el tema de la pandemia, que están ocupados con la estrategia, precisamente esta estrategia sanitaria, pero créanme que no hay justificación alguna, de verdad, no se puede descuidar un tema como es la seguridad, de verdad, ese tema jamás se puede dejar de lado, se puede dejar en el olvido. Por supuesto, que hay que atender, como debe de ser el tema sanitario, el tema de esta pandemia, la estrategia en todos los sentidos, en temas de salud, hay que seguir, hay que invertirle y no hay que robar, no hay que aprovecharse como lo están haciendo muchos gobiernos, y de verdad, como lo están haciendo muchos gobiernos, aquellos que principalmente practican el tema de corrupción, y es el caso particular del Estado de Michoacán, el Estado que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción a nivel nacional. De verdad, de verdad, querido auditorio, esto es preocupante, porque, sí, se dicen que están invirtiendo, haciendo, enfocando todo el tema sanitario, e incluso, pues, decretan, sí, hacen decretos para combatir y prevenir, se supone, este tema del COVID-19. Pero allí es donde aprovechan, donde desvían el recurso, tratando, por supuesto, justificándolo en este sentido, para estos temas. Esto, fíjese, escucha usted, aprovechando el tema de que tienen que desviar recurso para financiar la campaña, o campañas de este próximo proceso electoral del 2021, donde todavía buscan tener el control, donde todavía buscan querer seguir gobernando, de una u otra manera. Lo hemos visto, como, incluso, por tratar de seguir en el poder, han, este, pues, incluso, hecho alianzas con diferentes partidos políticos, con partidos políticos que, que luego ni siquiera se podían, pues, ver o coincidir, porque son de ideologías diferentes, hablando del Partido Acción Nacional, hablando del PRD, que se dice, o se, que se hace de izquierda, donde sabemos, bueno, que hay de todo en el PRD, pero, fíjese, estos partidos políticos, que es, como luego, se dice, o se dijera, el agua y el aceite, que todavía apenas hace unos meses, se criticaban, se hacían señalamientos serios, hablaban, y, bueno, hubo hasta denuncias por parte del Partido Acción Nacional, en contra del propio gobierno, de que encabeza Silvano Aurelius Conejo, por temas de corrupción, por varios temas, denuncias serias, querido Victorio, y el día de hoy, aliados, pero bueno, el asunto es, que, lo que buscan, es seguirse blindando, lo que buscan, es seguir en el poder, para, continuar, haciendo de las suyas, y no les interesa, en lo absoluto, el cumplir, con lo que, se han comprometido, con lo que les mandata, la propia constitución política, de los Estados Unidos Mexicanos, garantizar, derechos esenciales, el derecho a la salud, el derecho, al, por supuesto, a la seguridad, entre otros, el derecho a la justicia, eso no les importa, nada, el garantizar, la integridad, y por supuesto, la vida, de los ciudadanos, yo recuerdo, hablando precisamente, de Silván Morales Conejo, que cuando, tomó posesión, como gobernador, en esta administración, él, él dijo, en su discurso, preocuparle, el tema de los asesinatos, de mujeres, y los homicidios, en general, habló incluso, de la cifra, que se había registrado, en los últimos nueve años, a los gobiernos, refiriéndose a los gobiernos anteriores, que, pues, habían, pasado allí, gobiernos, que, fueron, de menos, no fueron de seis años, fueron, de cuatro años y fracción, para, igualar, el tema electoral, con lo federal, lo local, con lo federal, y sí, habló, de, los resultados, en temas, de homicidios, de los últimos nueve años, de los dos, dos administraciones pasadas, y, ¿sabe qué? En tan solo, en los primeros cinco años, de la administración, de Silvano, Movielos Conejo, rebasó, la cifra, de homicidios, pero, de manera, preocupante, de aquella cifra, que él dijo, preocuparle, de los resultados, de los nueve años, en tan solo, cinco años, de la administración, de Silvano, Movielos Conejo, ya se rebasó, ya se rebasó, esa, esa cifra, ha rompido récord, el gobernador, Silvano, Movielos Conejo, en temas de homicidios, repito, en tan solo, cinco años, feminicidios, incluidos, por supuesto, rebasado, el récord, en todos los sentidos, y, sí, el gobernador, del estado de Michoacán, se lleva el primer lugar, se gana el trofeo, del año, del 2020, en temas, de inseguridad, en temas, de incumplimiento, en temas, de corrupción, Silvano, Aureoles Conejo, es, el, que se lleva, repito, el trofeo, del primer lugar, a nivel nacional, Michoacán, de verdad, vive una situación, crítica, difícil, en todos los sentidos, y, es un estado, en el que, vuelvo y repito, el propio titular, del ejecutivo, del estado, no le preocupa, no habla, ni siquiera, de ello, no habla, en lo absoluto, de lo que, sucede, de las extorsiones, de los secuestros, de los asesinatos, de los constantes, enfrentamientos, que se registran, en la región, de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, entre grupos, criminales, no habla, de lo que, pues, de la Navidad, que vivió, de manera, preocupante, de terror, y de violencia, los, habitantes, de aquella región, de Aguililla, y Buenavista, en, en este año, de verdad, no habla, de estos enfrentamientos, que se registraron, el 24 de diciembre, amaneciendo, los primeros dos horas, de, del 24 de diciembre, enfrentamientos, y enfrentamientos, y durante todo el día, se veía nada más, el circular, y circular, de los convoys, de grupos criminales, acompañados, por supuesto, de estos vehículos blindados, denominados monstruos, y nadie, las autoridades, no lo ven, las autoridades, al contrario, en algunas de las ocasiones, acompañan, a grupos criminales, esto, dicho, y además, ahí está el testigo, las imágenes, fotografías, videos, y demás, de cómo, de cómo, circulan, y acompañan, autoridades, algunas autoridades, a grupos criminales, así las cosas, lamentablemente, en este, estado, de corrupción, en este, estado, donde, vuelvo y repito, las autoridades, no ven, y no escuchan, así como, tampoco, dice nada, del tema, de extorsiones, de las cuotas, que les exigen, a los propios, agricultores, a los productores, de limón, a todos, a todos los ciudadanos, que se dedican, a trabajar, honestamente, querido auditorio, hay productores, que incluso, les han arrebatado, les han quitado, su patrimonio, sus huertas, y todo, que los han desplazado, de sus propios lugares, de origen, los han corrido, y a muchos, les han quitado, la vida, así, los criminales, descarados, no les interesa, en lo absoluto, el que, o el que miran, porque, graban, algún audio, y lo mandan, para que conozcan, el, pues su mensaje, todos, los productores, pero en fin, querido auditorio, este año, está finalizando, este año, está acabando, este año, está muriendo, este año difícil, en todos los sentidos, y esperando, claro que, el próximo, sea de lo mejor, en todos los aspectos, por supuesto, querido auditorio, mire, debemos de, ver, por tratar, de unirnos, como familia, de, es, de verdad, de salir adelante, unidos, pero como familia, hay quienes, luego, en muchas de las ocasiones, quieren tener, todo, quisieran tener, todo, y, si, a manos llenas, como luego se dice, popularmente, pero, sin hacer nada, sin hacer un esfuerzo, en absoluto, debemos de, unirnos, claro, cumplir con sueños, con metas, con retos, en todos los sentidos, pero tenemos que hacer, esfuerzos, sacrificios, construir, cumplir, con proyectos, trabajar, en todos los sentidos, para, salir, adelante, de manera unida, como familia, entre familia, ayudarnos, pero, como familia, primero, resolvamos nuestros problemas, resolvamos lo que nosotros, enfrentamos, lo que tenemos, y, si podemos, si ya tenemos resuelto, lo nuestro, porque no, hacerla de benefactores, de ayudar a terceros, cuando resolvamos, lo nuestro, pero, cuando estamos llenos, de problemas, debemos de solucionarlos, todo problema, tiene solución, todo tiene solución, excepto la muerte, este año, debe ser de unidad, en todos los sentidos, con estos problemas sanitarios, con esta pandemia, con los problemas financieros, y en todos los sentidos, de verdad, de verdad, querido Vitorio, son, muchas, las cuestiones, que tenemos que, luego a veces, poner, en nuestra cabeza, y, y pensar, buscar, la mejor solución, en todos los sentidos, buscar, salir adelante, a veces, no por querer, quedar bien con un tercero, vamos a afectar más, a nuestra, a nuestra familia, no por, por querer, tercero, o sea, no debemos, ponerle más interés, al tema, de un tercero, y lo digo con respeto, y de verdad, porque cada quien, por eso, tenemos que ver, para ver, de manera unida, entre familia, y resolver, nuestros problemas, ojalá, de verdad, que este año, que está, por nacer, sea el mejor, en todos, los sentidos, pero en fin, la mejor, la mejor, la mejor, Gracias.